disciplina deportiva y toda esa cantidad, como bien lo mencionaba al inicio de nuestro programa, de atletas que hoy día, bueno, en el lugar donde se encuentran, siempre están agradecidos con Rubén Salcedo y con todos los formadores de esta disciplina deportiva, porque marcan un antes y un después en la vida de cada uno de estos atletas. Y así, muy bien lo conversaba con Rubén Trascámara, pero no podemos dejar de hablar de la Federación Venezolana de King Boxing y todo lo que es ese transitar, ese inicio, esa formación, Rubén, y tú como garante de que esta federación está allí, está en pie de lucha y trabajando por el desarrollo de esta disciplina deportiva, Rubén. Bueno, realmente no ha sido fácil ese trabajo de lograr nuestra federación. Eso viene desde antes del 2000, donde primeramente se inició con lo que eran las peleas de full contact, donde un grupo de personas fueron previendo, buscando la manera de legalizar más lo que era nuestro deporte. Eso hubo que hacer una serie de requisitos que se exigían en ese momento con relación, que se decía que era un deporte muy violento, que cómo iban a hacer para meter ese deporte a formar unos juegos y una serie de cosas. Bueno, el ministro de esa época del deporte, estoy hablando del 2004, 2005, que quiso hacer, que le dieran una demostración realmente qué es lo que era este deporte, donde varias personas del momento federativo, en ese momento estaba también la persona que es nuestro representante en ISCA, a nivel internacional, participó y bueno, hicieron una exhibición explicándole al ministro lo que era nuestro deporte, una mezcla de boxeo con pateo. Y se le habló también de lo que era el reglamento, lo cual el ministro del centro, de verdad no recuerdo el nombre en este momento, pero él de verdad le gustó mucho y fue el momento donde aprobaron que el King Boxeo pudiera ser federado. Nosotros veníamos trabajando durante muchos años, el 2007 concretamos y consolidamos lo que es hoy en día nuestra Federación Venezolana de King Boxeo, registrada en el 2007. La única ilegalmente constituida. Cualquier otra cosa parecida es algo ilegal. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años y digo esto con propiedad porque ha habido personas que han hecho hasta elecciones con una federación que no le pertenece, con personas que no son King Boxistas, que nunca ni siquiera se han montado a un ring y vienen diciendo que son personas federativas que ellos hicieron cambiar todo y que bueno aquí vengo yo, me monto mi federación y nosotros somos lo que valemos. El trabajo está ahí y hay un documento que hace valer lo que yo estoy diciendo porque soy una persona que de verdad no hablo cosas sin tener un documento que lo avale. Eso es muy importante Rubén. Y creo que en diferentes disciplinas deportivas se han suscitado estas cosas. Qué triste porque lo que hacen es manchar el deporte, manchar la disciplina deportiva y todo el trabajo y trayectoria de muchos en el caso de ustedes como entrenadores de años que lograron formar esa federación y consolidarla legalmente registrada y bueno de verdad es triste, es lamentable Rubén. De todas maneras Darío yo te digo algo, la mentira tiene patas cortas y bueno el tiempo dirá y hay algo que se puede ver, la tradición de nuestra federación. Nadie puede venir a decir, no, yo soy el que traje el King Box y a Barinas. No, nosotros tenemos una tradición, hay registro. Usted se va a las oficinas de Barinas TV y usted ve registro del King Box y Barinas desde que nosotros comenzamos en Barinas. Entonces, ¿quién puede borrar eso? Hay videos, hay la parte periodística, se ve los resultados que hemos tenido durante tantos años. Entonces, formar una federación con embuste, de verdad, es una cuestión de estar engañando a la gente, diciéndoles cosas que no son, que esta es la verdadera y lo peor del caso no es eso, es que esas personas hasta de repente consiguen recursos diciendo que ellos son los que son la verdadera federación, pero nadie hace caso omiso a toda la documentación que nosotros tenemos como federación legalmente constituida. Rubén, hablemos de ese enlace de ISCA y la federación y bueno, esa asamblea y todas esas actividades que ustedes han venido desarrollando para todo lo que es este proceso que se viene, ¿no? De este nuevo año, las actividades que tienen preparadas también a nivel federativo y asociativo para lo que es el King Boxing. Bueno, el 28 de enero fue la asamblea nacional de nuestra federación en Maracay, donde nos reunimos la directiva en pleno y los estados que conforman nuestro país para esta gran asamblea, ahí se discutieron muchos puntos importantes y uno de los puntos fue la participación de nuestra federación en lo que son los zonales o válidas, dependiendo de lo que se iba a hacer y donde se concluyó que iban a haber tres zonales, tres válidas, que una iba a ser en Distrito Capital en mayo o en julio tenemos otra en portuguesa y otra la vamos a tener en agosto en coro. Eso va a ser una competencia, una válida playera, donde pueden participar todos los que estén federados y bueno, se está preparando algo muy bueno para la gente que vaya para ese evento. Aparte de eso, van a haber competencias zonales, que esto nos va a ayudar a nosotros como federación a ir fomentando y a que esos atletas que van surgiendo vayan teniendo ese roce constante para el momento de nosotros asistir a un evento internacional puedan estar a nivel de las exigencias. Porque ISCA es un circuito bastante fuerte y tiene muchos años y no es fácil. Ahí para pelear son miles de personas que están ahí buscando quedar preparados. Entonces hay que hacer un buen trabajo de mediano a largo plazo. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Muy importante. Y hablando de preparación, por allí tenemos unas imágenes, Rubén, de esta bonita actividad en la cual tuve la oportunidad también de compartir con ustedes. Vamos a invitar al máster entonces que nos coloque algunas imágenes que logramos captar también en todo lo que fue ese bonito evento, Rubén, donde estuvimos compartiendo también allí el pasado mes de diciembre. Fue en el cambio de cinturón de la asociación, de la cual fue gentilmente invitado. Sí, esos fueron los que presentaron el examen. Esos fueron los combates. Ahí estoy con mi maestro, maestro. Hablemos de esa actividad, Rubén, que fue bastante significativa para los atletas, lo que logré percibir ese día, ¿no? Cambio de cinturón. Bueno, eso es lo que espera uno como atleta. Yo recuerdo, hizo bastantes años, que yo cuando presenté mi primer cinturón, eso era un cúmulo de emociones en mi mente, que hasta el estómago no veía cómo expresar eso. Esperando ese momento y con nervios, bueno, me imagino que todas las personas que estaban ahí tendrían ese sentimiento encontrado. Y una vez que empiezan, bueno, ya todo ese nervio se va y uno se concentra en lo que es el examen, en las expectativas, los combates, toda esa serie de cosas. Y lo más sabroso es cuando te entregas tu cinturón, que te lo has ganado, que no te lo han regalado, que fue un esfuerzo durante tanto tiempo. Y bueno, ese es el reconocimiento de tu esfuerzo, del trabajo que has realizado. Y hay otra parte que nosotros tenemos desde hace muchos años, desde que iniciamos nosotros con el Pimoxi, es el bautizo. Es muy importante el bautizo. El bautizo es lo que a mí más me gusta. Bueno, eso es, las personas que van subiendo el rango, pasan por una línea donde están todos los cinturones avanzados y con el cinturón le dan un correazo. Para darle la bienvenida. Ya todos los Pimoxitas graduados. Y bueno, esa es la parte más emocionante. Todo el mundo pregunta, ¿cómo es el bautizo? Nadie dice nada. Hasta el día, hoy es bautizo. Bueno, yo logré vivir el bautizo allí en vivo y directo, por cierto. Ah, bueno. Y fue de verdad, bueno, es un momento excelente porque a pesar de que, bueno, te dan tu correazo al cinturón, es la emoción que se vive. Los muchachos como atletas, incluso también vemos que tienen una gran camada de femeninos allí que está en ascenso, que va muy bien, Rubén. He visto por las redes ese trabajo que vienen haciendo también a través de las redes sociales que llama mucho la atención, ¿no? Porque uno ve el inicio y a donde van ahorita también los atletas y dice, hay un avance, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay otra cosa que te quiero decir, mira. El Kimboxi, digo yo, queda para todo. Hay una serie de personas que eso lo iniciamos nosotros cuando yo era asociación, pues. Y un trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo, logramos meternos en los gimnasios, la gente que hace, por ejemplo, ¿cómo se llama? Crofi. Crofi, esa serie de cosas. Nos hemos ido metiendo poco a poco a dar un tipo de Kimboxi, pero más que todo para trabajar el cardio. También yo les invito a las personas que esto no tiene nada que ver con la federación, ni tiene que ver nada con lo que es competencia. Son personas que de repente, mira, yo quiero hacer ejercicio y nosotros le damos una respuesta. Ejercicio con movimiento de Kimboxi, donde la persona hace cardio, fortalece y a la larga aprende una defensa sin necesidad de estar pendiente de competencia y el nivel de trabajo va adecuado a cada tipo de personas. No es una cuestión de que la gente va a ser física y física porque va a poner una competencia o no. Es algo progresivo. Y eso ha gustado mucho. No sé si tú te has dado cuenta cómo la influencia del Kimboxi ha abarcado mucho. Ahora todo el mundo da clase de Kimboxi. Incluso acá, aquí al mismo nivel regional, uno observa que por allí la gente se comienza y tú lo ves en la ciudad deportiva, en las calles y haciendo sombra y pateando. Eso parte, obviamente, de lo que tú estás diciendo, Ruy. De ese trabajo que ustedes han venido desarrollando con muchas personas desde hace muchos años. Bueno, es momento de nuestra segunda pausa. Ustedes, por favor, no se aparten de ahí, de nuestra pantalla. Nosotros vamos a continuar compartiendo con nuestro amigo Rubén Salcedo. ¿Saben de dónde? De el Kimboxi de acá de Varinas. Ya volvemos con más de Deporte Global. Ya regresamos. Deporte Global. Regresamos con... Deporte Global. Bueno, continuamos acá en Deporte Global compartiendo con toda la gente hermosa de nuestro estado de Varinas. También los que nos observan a través de nuestro enlace en YouTube. Todavía estamos allí activados. También recordándole que vamos a estar martes y jueves de 6 a 7 p.m. y con reposición los sábados a las 9 de la mañana por acá, por Varinas TV, tu televisora regional, canal número 9. Seguimos conversando con nuestro amigo Rubén Salcedo del Kimboxi. Y bueno, Rubén, compartiendo todas estas experiencias, ¿no? A lo largo de todos estos años del Kimboxi acá en Varinas, del Kimboxi ahora, ustedes como Federación Venezolana de Kimboxi y el crecimiento, ¿no? El crecimiento arduo de cada uno de los atletas, de ustedes también, como representantes ahora de la Federación Venezolana de Kimboxi. Pero ese mensaje, Rubén, y ese llamado también a que, bueno, nos toquemos el corazón primero que nada y hagamos las cosas bien con toda la disciplina que compete y que caracteriza al Kimboxi y con todos esos valores para seguir fomentando deporte a través de lo que es la salud, por supuesto, promocionando la salud a través de esta disciplina deportiva. Rubén. Bueno, ahora nosotros, antes, yo puedo decir que ayer yo era entrenador o anteayer era competidor. Hoy en día estoy en la directiva de la Federación, que es un honor para mí haber llegado a la directiva de la Federación. Ahora nos toca a nosotros de acomodar o de buscar la manera que las cosas salgan mejor de como cuando nosotros criticamos. O sea, nosotros como atletas criticábamos muchas cosas, como entrenadores también. Ahora tenemos la oportunidad de arreglar toda esa serie de cosas. En la cuestión de la masificación no es solamente varina, es a nivel nacional. Los estados han hecho un excelente trabajo de masificación. Es un trabajo, Pablo, están trabajando con la parte de los cadetes, están trabajando juvenil. Lo que tú acabas de decir que las femeninas han... Hay gran auge de femeninas buscando entrenar Kimboxi. Esos son pasos. Eso ha sido un trabajo de proyección, de dedicación, que la gente cuando pregunta por los entrenadores de Kimboxi, mira, si es un deporte bueno, fortalece lo que son los valores de la casa. De repente, no todos los entrenadores, pero al menos la mayoría cuando estamos dando clases queremos que... Bueno, yo parto una idea. Si un alumno llega a entrenar y no respeta a su papá, no respeta a su mamá, eso es embuste que me va a respetar a mí. Entonces, es importante reforzar los valores y de repente, bueno, ese es el trabajo no solamente en el Kimboxi de todas las personas que tienen años impartiendo entrenamiento de cualquier deporte, que les duele la juventud, que de repente uno ve con preocupación que cómo ha cambiado la juventud hoy en día, por lo menos con la cuestión de la tecnología donde ya se ha perdido el compartir con la familia porque tienen un celular todo el tiempo ahí, están hablando o están comiendo el celular acá, entonces hay cosas que hay que hablarlas y bueno, de repente yo soy uno y me sumo a los que quieran hacer esta actividad, reforzar toda esa serie de cosas que nos ayuden y hagan el trabajo. Rubén, esas actividades internas que tienen ustedes próximamente organizadas acá en Barinas para que por supuesto la gente se entere y nosotros también que vamos a estar allí siempre apoyando el Kimboxi acá en Barinas. Bueno, ahorita en el caso de Barinas, bueno, eso le tocaría decirle al presidente de la asociación pero bueno, ya uno pudo venir y yo me voy a tomar el atrevimiento de por lo menos ir avanzando algo. Una de las cosas que se está preparando es para el abierto de Estados Unidos que va a ser en junio y bueno, como ustedes saben, una de las cosas que se ha dicho es la autogestión y estamos trabajando en base a eso para llevar un equipo que está trabajando en este momento arduamente y el profesor los tiene apañados bueno, se parece. Bueno, me imagino que se recordará cuando él era atleta también y entonces, bueno, en esa parte los atletas por otra parte la directiva de la asociación que se está encargando de lo que es conseguir los recursos esto no es fácil son cinco días en Orlando la competencia al abierto de Estados Unidos la invitación vino con anterioridad para tener la oportunidad de lo que es la cuestión de pasaportes toda esa serie de cosas conseguir los recursos la uniformidad una serie de cosas que bueno, son importantes a la hora de representar a nuestro deporte en Venezuela entonces voy a aprovechar la oportunidad bueno, para todas las personas que puedan apoyar con su granito de arena para que esta asociación y este trabajo que estoy haciendo de la asociación no es solamente para Varina sino para otros estados que también van a asistir están buscando los mejores atletas y bueno, eso van a seleccionar de todo eso de ese cúmulo de atletas cuáles van a ser los mejores y que van a ir a representar dignamente a nuestro país Rubén, por cierto en estas representaciones donde siempre ustedes están allí participando y que siempre dejan en alto yo bueno, por ejemplo aquí a nivel nacional siempre Varinas dentro de los primeros en el podio cuando tuve la oportunidad también incluso de ser metodólogo del King Boxing acá en Varinas a través del Instituto Regional de Deporte pero conversar también de ese aporte Rubén de ese apoyo cómo está el apoyo por parte del Instituto Regional de Deporte del Estado Varinas y también quién más apoya al King Boxing acá la empresa privada quién está allí también de la mano directamente con ustedes además de los representantes ¿no? tremenda pregunta bueno en este momento bueno estamos contando con lo que es la directiva en el caso de Varinas de la asociación que son unas personas muy dinámicas y se están moviendo con todas sus amistades para conseguir recursos en una reunión que se estuvo en el Instituto Regional de Deporte bueno una de las cosas que se abordó ahí fue que había que buscar también la autogestión yo soy la persona que pienso que bueno eso es bueno también la autogestión uno como entrenado no puede quedarse de brazos cruzados no si el gobierno no me da mis atletas no viajan es una forma mezquina uno tiene que ser gerente y buscar la manera de cómo conseguir recursos para que nuestros atletas viajen aunque les digo algo a nivel mundial o en otros países donde el deporte está muy desarrollado los atletas pagan su lo que es su su incursión en competencias a esa serie de cosas a menos que sea una competencia olímpica que ya eso es otra cosa pero bueno nosotros podemos hacer lo mismo pero siempre pero siempre un apoyo es una gran ayuda y nosotros en este caso estamos tocando lo que es la la empresa privada para ese apoyo que necesitamos de todas maneras más adelante va a venir el profesor si Darío lo permite para que él hable de lo que es la cantidad de atletas que van de varina por supuesto también va gente de la UNEYES nuestra máxima casa de estudio que también ha sido uno de los apoyos más importantes para nosotros ya que han salido muchos campeones y a través de su coordinación y de los rectores que han pasado por allá siempre han sido prestos a apoyar al King Bucking en este caso en este momento tenemos a la profesora Keila Riva que es tremenda profesora tremenda persona que nos ha dado su apoyo y bueno estamos haciendo ese trabajo de la mano con la universidad y bueno y todo el que todo el que venga mire yo digo que el deporte no tiene actitud política a veces gente que incluye el deporte en eso pero no debería ser porque si viene una persona a apoyar al deporte independientemente de que sea de un bando o de otro es bien recibido porque es el deporte entonces a veces la gente cree que que no ah tú eres tal nosotros somos deportistas nosotros somos personas que queremos ver a nuestros atletas en las competencias internacionales trayendo trofeos para nuestro país que tanto queremos y amamos entonces ese es el trabajo de nosotros en este momento buscar recursos buscar la manera que nuestros atletas asistan a competencias independientemente que las personas que les corresponda asumir el rol de lo que es el deporte venezolano tomen el rol o no lo tomen o sea no podemos depender de esas personas si quieren apoyar apoyen si no quieren apoyar nosotros tenemos que buscar la manera en nuestro deporte es lo que nos apasiona y es lo que nos gusta Rubén Salcedo redes sociales donde los ubican números telefónicos para que todo el que desee integrarse al King Boxing de una vez lo haga bueno este principalmente en la ONG domo de la ONG ahí desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 2 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde ahí nos consiguen en la mañana humildemente estoy yo dando la clase en la tarde está el sensei Eni Salcedo que es el que le corresponde lo que es la parte de la selección y bueno ya se está haciendo el trabajo y en lo que es lo que en lo que es más o menos lo que hablé al principio que era esas personas que querían hacer cardio que querían hacer ejercicio les recomiendo que el King Boxing es tremendo deporte para hacer ejercicio dependiendo de sus capacidades no importa la edad el el paso a paso de esas personas es dependiendo de su de su de su edad de su ánimo y ahí lo vamos llevando si es gordo si es flaco cada quien tiene su forma diferente de aprender y ahí para eso estamos para guiarlo y bueno estar en esa en esa actitud positiva siempre de apoyarlo Instagram Rubén ¿cómo lo consiguen en Instagram? King Boxing Varina en el caso de mi persona está FBKB Federación Nacional de King Boxing por la parte federativa asociación de King Boxing Varina también ¿y el número de contacto o número telefónico? el mío es 0414 957 6265 bueno ahí está no no puede decir usted que no le dimos la información para que empiece a entrenar King Boxing haga vida haga salud a través de esta bella disciplina deportiva nosotros hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy pero bueno antes de irnos bueno vamos a también a llamar a nuestro amigo José Antonio Mesa Cartier para que si puede subir un momento José Antonio para hacer la entrega de parte del King Boxing de la mano de Rubén Salcedo un reconocimiento a lo que es Varinas TV a lo que es bueno el apoyo que se le ha estado dando a esta disciplina deportiva y que nosotros bueno somos parte ya también del King Boxing así como Rubén y toda la familia del King Boxing es parte de Varinas TV es parte de Deporte Global ¿no es así Rubén? eso es correcto de verdad no podemos hablar de King Boxing Varinas y nombrada Varinas TV hace muchos años que por cierto por ahí hay unos documentales que bueno datan no voy a decir no sé ni de qué año muchos hablan muchos hablan de hace muchos años que hace hace tiempo eran formaban parte de lo que era la parte publicitaria Deporte Global no sé ahora dónde están por allí de todos modos vamos a invitar a los máster y a José Antonio también a ver si pueden ubicar eso esos micros que teníamos por allí de lo que es el King Boxing y también bueno que comencemos a pasarlo nuevamente porque recordar es vivir ¿no? Rubén recordar es vivir y esos momentos son inolvidables para todos competencias también yo recuerdo que cada vez que hacemos una competencia acá Varinas TV se instalaba con todo su equipo y bueno eso grababa todas las peleas y los pormenores de la competencia y bueno estamos eternamente de verdad agradecidos con Varinas TV y con Mesa Cartier que de verdad ha sido una pieza fundamental para nosotros de verdad el King Boxing está muy agradecido con ustedes y aparte que tenemos una bonita amistad de hace muchos años a raíz de bueno de toda esa serie de cosas de lo que es el deporte porque como dice un dicho por ahí no sé quién es que lo dice pero dice que el deporte nos une y eso es verdad yo recuerdo mucho cuando Mesa jugaba a basquetbol todavía juega todavía juega bueno hace el Nintendo por ahí dice no mentira todo el año estaba jugando entonces bueno son gratos recuerdos que cuando uno se comparte y bueno y este es un pequeño detalle que queremos cerquearle a Mesa que para nosotros esto significa mucho entregar un voto de nuestra federación es algo entregar parte de nosotros a las personas que realmente se merecen esto y que de verdad han contribuido con lo que es nuestro trabajo federativo y en el caso de nosotros en el caso de Barina lo que es la parte de la asociación el crecimiento ha sido pieza fundamental en el desarrollo del Kimbox y Barine entonces bueno agradecido con Mesa por eso y bueno Mesa está ocupadito ahorita está en asunto allá abajo en la oficina pero bueno está bien voy a dejar esto en tu mano me lo voy a dejar de tu mano para que entonces claro que sí mira nosotros recibimos acá este presente y acá bueno lamentablemente no lo podemos ponchar pero sí acá ante la cámara para que acá para que bueno observen parte un botón de la Federación Venezolana de Kimboxing para Barinas TV gracias Rubén gracias a ustedes eternamente bueno nosotros súper agradecidos y bueno nos despedimos de esta manera como siempre agradecido con Dios agradecido también con esta planta televisiva con todo el staff que acá labora día a día hemos llegado al final y recuerde bien ser bien hacer para bien estar esto fue Deporte Global a través de Barinas TV nos vemos en una próxima edición chau chau Barinas TV tu televisora regional presentó Deporte Global